El cachimbo de mi compadre Que cuando le echa tabaco Dice que es muy sabroso Prétenme su cachimbo Hágame ese favor Porque la gente dice Que su cachimbo es muy sabroso Prétenme su cachimbo Hágame ese favor Porque la gente dice Que su cachimbo es muy sabroso Que su cachimbo es muy sabroso Que su cachimbo es muy sabroso No, 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 no Es el favor, porque la gente dice que su cachimbo es abrazón